No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destrozas cada rato el corazón Amargado salí a buscarte pa' tu casa Y en el camino me han metido un pecozón Y era otro que quería a la malvada Se mandó para acecharme en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que casi me temía en la cabeza de ese mangrino No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destrozas cada rato el corazón Amargado salí a buscarte pa' tu casa Y en el camino me han metido un pecozón Y era otro que quería a la malvada Se mandó para acecharme en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que casi me temía en la cabeza de ese mangrino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza de ese mangrino Y me ha metido ese mangrino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza de ese mangrino Y me ha metido ese mangrino Que casi me temía en la cabeza de ese mangrino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza de ese mangrino ¡Jaja! ¡Es el prodigio! ¡Jaja! 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 Fiesta, Juan de Luis 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 Fiesta, Juan de Luis